Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Leo Mujeres para junio 2020 Empresado por los cielos, certificado por el ciclo caballo de oro y 10 de oro Serán los cielos los que se expresarán para ustedes y con respeto llegarán dichas tres cartas a certificarle la información Realmente, damas de Leo, ustedes, todo lo que sea trabajo con seguridad Seguridad ciudadana, seguridad vial, resguardo de parques, resguardo de instalaciones inmobiliarias Todo ese tipo de actividad de protección a los bienes materiales y a las personas Conjugarán verdaderamente bien con usted Damas de Leo, en junio de 2020 Damas de Leo, en junio de 2020 Se dice que ustedes tendrán gran capacidad de visión personal Para resguardar a las demás personas Gran capacidad de toma de decisiones Así que podrán dirigir a las personas no desde el egocentrismo sino desde todo Aquello que es necesario realizar Desde todo aquello que es necesario lograr Es decir, ustedes podrán dirigir a las personas desde el nivel de los objetivos Desde la visión de estar orientado a los objetivos Linas de la visión personal Y ya está. Y ya está llegando a su vida, el Maestro Jesús. Les dice el Maestro Jesús que realmente la acción es lo que conjuga con ustedes. Realmente, damas de leo, ustedes como mujeres lograrán entender casi que de manera intuitiva las malas intenciones de las personas. Y será una prioridad para ustedes enfrentar a todos aquellos, todas aquellas que realmente vengan con malas intenciones a su vida. Y ya está. Usted como mujer podrá realmente hablar de manera argumentativa. Y podrá incorporar a personas a su causa, a su objetivo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Así que realmente no solamente podrá enfrentar a las personas que actúen de manera desconsiderada. Sino que podrá hacerle ver a otros realmente cuál es la verdad. Cuál es el deber hacer, cuál es el deber ser, cómo deben hacerse las cosas. Cómo se debe proceder, sí, para que también terceras personas puedan opinar. Y al opinar terceras personas, esa, entonces realmente no les sea tan fácil a aquellos de mal proceder. No les sea tan fácil a aquellos de mala forma, de mala gana o de mala actuación realizar su cometido. Así que se puede decir que usted actuará siempre en nombre de las causas justas y en nombre de los justos procederes. Y en nombre del justo proceder. Bien, damas de Leo, para junio 2020. Está llegando desde el nivel arcangelical a su vida. El arcángel Rafael, se dice que usted podrá conectarse con su pensamiento profundo. Se dice que usted como mujer realmente podrá conectarse con todo lo que sea las terapias alternativas, la astrología, los cristales, la autosanación, ir a donde un fisioterapeuta o un terapeuta holístico, acupuntura, medicina natural, medicina natural. ¿Para qué? Para realmente conectarse con esos niveles de fortaleza que usted siente que a veces le hace falta como un poquito de ayudita más. Sobre todo por tantas tensiones, tantas presiones y personas tóxicas en su entorno. Personas mal habladas, personas con malos pensamientos, con malas actitudes, personas irreverentes que al final son como vampiros de la energía. Sin duda alguna, vampiros que realmente vienen a causar desánimo personal. Hoy, bendecida dama de Leo, está llegando a su vida. Desde el nivel de la numerología, el número de la suerte para usted sería, sin duda alguna, el número 6. ¿Por qué el 6? Porque a pesar de las dificultades, usted tiene la paciencia para esperar que lleguen personas a su entorno, a su vida, que la escuchen a usted, que escuchen su racionamiento, que escuchen su lógica. ¿Para qué? Para que a través de ese racionamiento, para que a través de esa lógica. Usted como mujer logre encontrar soluciones frente a aquellos que intentan imponerse de manera indebida a su opinión, a su percepción o a sus ideas. Fin del horóscopo Leo, mujeres, para el mes de junio 2020, recuerden, esto fue expresado por los cielos, comentado por Enrique. Estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Adorado, mi cuenta de Instagram, AstroCurve. Muchas gracias a todas y todos, muchas bendiciones, amén. Gracias. 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 Gracias.